Manu Semedo Vida no tosar Minero vera Hey Zonkura Zonkura Hey Zonkura 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 Donne frita Zonkura 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 y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Weta Muchuko, Sik Sik Sosud, Zezigo Shikigemoni, Nubeni, Demi Chadalora, Sik, 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 Sik! El Muzsino ni lab Intro Open a�ion de P شiciemoni El Muzsino ni delonghi El Muzsino ni delonghi El paig en gente ean contra yo cha mamali El paig en gente yale dinero en ja como yo El ni el amiceear por like me si mag ¡Suscríbete! 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 Música Chica, 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 ch ¡Gracias! 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 Aguenta ya Ayó Te acudé Ey, ya mi nina Ey, ya no puedo Ey, ya no está Ey, ya mi nina Ey, ya Ey, ya mi nina Ey, ya Ey, ya no puedo Jamben, jamben Jamben, jamben Jamben, jamben Jamben, jamben Ey, ya mi nina Ey, ya mi nina Ey, ya mi nina Ey, ya mi nina Ay, 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 ya mi nina ¡Aguinta! ¡Aguinta la ciudad de Afraera! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Aguinta la ciudad de Afraera! 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 Para la caleta que usted no cree, pero no puede saburar Para la tarrafa que usted no cree, pero no puede saburar Pero no puede saburar, pero no puede saburar Querido, aquí es que yo llamo el virus ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Güey, güey, pues mira, homocinios, ya te cuñones, la somata Santa Catrina Amocinios, no bom pó, amocinios, chores do azar, amocinios, forte, trabalho duro, e canádia, e Jorge Neto Nos cultura ya mira fuerte, ya durante esperaba, nos calor está cheio, cheio, ti di más Nos taras a tu vida, sabe, y nos niños ya mira todo contento Y a cabelo, limpa a costa, y a roupinhas, belizado, polvo de acre, junta no mil, oi, porto e zabe, hay cabo verde Vamos, junta, vamos, junta, vamos, junta, junta Lleva Cabo Pão, tchabo Pão, cabo Pão Pama, e era isso Medi cabo verde, minha doce, anjo de neto, fora Gostaria, vamos, junta, 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 junta No estaré pa' mundo, te canta No estaré pa' mundo, oh, ya, ya No estaré pa' mundo, no estaré pa' mundo No estaré pa' mundo, oh, ya, ya No estaré pa' mundo, no estaré pa' mundo No estaré pa' mundo, oh, ya, ya Oh, ya, ya, oh, ya, ya ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Manú Semedo!